Con el motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizó un evento simbólico en el Anillo Central del Novo Parque La Loma, donde se formó un lazo humano de color rosa con el fin de concientizar a las mujeres nayeritas sobre la autoexploración. Hoy un día importante, el Día Mundial que se celebra la lucha contra el cáncer de mama, levantamos la mano a las nayeritas y decimos vamos por adelante, vamos por más prevención, por más capacitación para que las mujeres tengan la fortuna de ir en tiempos, porque cuando están en tiempos podemos salvar esas vidas que hasta el momento tenemos muchas muertes por este caso y hablamos de un 20 por ciento, de más de un 20 por ciento dentro de lo que es las mujeres que llegan, llegaron 90 mujeres ya con problemas de cáncer, ya muy avanzado, de las cuales desgraciadamente pueden morir hasta 60. La presidenta del DIFA estatal explicó que diariamente se diagnostican tres mujeres con esta enfermedad. Es por estas cifras que la unidad móvil con mastógrafo estará recorriendo los 20 municipios nayeritas para que las mujeres puedan realizarse su chequeo sin ningún costo. Estaremos haciendo recorrido por todo el estado para que pueda llegar a todos los municipios, eso es muy importante, que no tengan que venir a la capital a hacerse un estudio, sino que estemos ayudándolos por medio de este mastógrafo que está por todos los municipios y lo más importante, que está totalmente gratuito. Por último, Ana Lilia López de Sandoval reveló que se está trabajando en un nuevo programa de ayuda de apoyo a familias con cáncer. A fin de mes de octubre estamos abriendo las puertas para este nuevo proyecto, este nuevo programa que va a ser un programa alternativo con medicina alternativa, medicina naturista y sobre todo de apoyo a la gente que ya padece cáncer.